Si 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 Hey Bien vi pero y que maricon Metele volumen que quiero decirle algo Ese micrófono esta sonando bajito Oj Ay no me tires que yo no te quiero estoy llorando y llorando, por un bandido como yo No me tires que yo no te quiero, que les chico y no tiene que yo no te quiero Ven Ay no, no me tires que yo no te quiero ver llorando Si pero ahora que lo estoy pensando bien Más hay de su huevo, que la miga no es lenta. Más hay de su huevo, que la miga no es lenta. Más hay de su huevo, que la miga no es lenta. Más hay de su pala. Pero y esa brincadera que tú tienes. Sabiendo que este loco, ya nadie lo detiene. Chocarte por la vida sin lo contener. Y después que te lo metes, ya quieres mantenerme. Tú sabes que lo quiero por mujeres. Pero quítate su gente, si le gusta su fuente. Usted se ve bien y nadie lo mantiene. Pero te quieres ir después que te vienes Más Más hay de su huevo, que la miga no es lenta. Más hay de su huevo, que la miga no es lenta. Más hay de su pala. Más hay de su pala… Más hay de su pala... Más hay de su pala... Más hay de su pala... Alla, телеф Vere. Y ya, y ya… Ay no me tires que yo no te quiero ver llorando y llorando por un bandido como yo No me tires... que yo te quiero ver llorando y llorando por un bandido como yo ai no me dire, hay no, que no me tire que yo no te quiero be llorando Maja de su huevo, que la miga no doli Maja de su huevo, que la miga no doli Mmm, mmm, mmmillah Que no, que no, que no, que no